No te salgas de mil brazos Sigue echada así en la hierba Quiero darte paso a paso Recorrerte como hierba No te salgas de mil brazos Que hoy mil brazos son cadera Quiero que por fin mis manos Hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mil brazos y a sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba A la raza de Monterrey No te salgas de mil brazos Sigue echada así en la hierba Quiero darte paso a paso Recorrerte como hierba Quiero que nos confundamos Con el campo y con la tierra Como espiga y como árbol Como rama de hojas secas Cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio De mil brazos y a sin fuerza Te sacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo con olor a hierba De mil brazos y a sin fuerza De mil brazos y a sin fuerza Gracias.